Bienvenidos al canal Noticias Militares, el día de hoy traemos la siguiente información. España anunció el pasado jueves que proporcionará cuatro lanzaderas de misiles HOK a Ucrania para mejorar las defensas aéreas de ese país en su lucha contra los invasores rusos, informó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Celebro el anuncio de España de que proporcionará cuatro lanzaderas HOK para reforzar la defensa aérea de Ucrania, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa al término de una reunión de dos días de ministros aliados de defensa, en la que se habían marcado como una prioridad mejorar los sistemas antiaéreos ucranianos. Stoltenberg dijo que los aliados están suministrando sistemas avanzados, incluyendo artillería, defensa aérea y vehículos blindados a Ucrania. El sistema de misiles HOK, de fabricación estadounidense, forma parte de la artillería antiaérea del Ejército de Tierra y tiene un alcance de 40 kilómetros. Se ocupa de la detección, identificación, seguimiento y destrucción de objetivos aéreos a media y baja altura. Stoltenberg también anunció que la OTAN entregará a Ucrania cientos de inhibidores para neutralizar los drones de fabricación rusa e iraní que están causando estragos en los ataques rusos contra infraestructuras críticas y contra la población ucraniana. La alianza entregará equipos antidrones para Ucrania, con cientos de inhibidores de drones que pueden ayudar a dejar sin efecto los aparatos de fabricación rusa e iraní, afirmó.